Música Durante los días 11, 12 y 13 de diciembre, se llevó a cabo en Bogotá el seminario Escuela de Alto Gobierno en TIC, un evento organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, con la participación de gobernadores, alcaldes electos, representantes de planeación nacional y conciencias. Lo que buscamos aquí es que cada municipio y cada gobernación tenga su plan de tecnologías de la información y las comunicaciones, que cada uno de ellos tenga un plan para alinear los esfuerzos de ellos con el gobierno nacional y dar una gran transformación tecnológica en sus municipios y sus departamentos. Y lo que buscamos aquí con el presidente Santos es masificar el uso de internet en el país. Es importante que la estrategia del gobierno nacional para reducir pobreza, para disminuir desigualdades, para la competitividad, se lleve a cabo también a través de un gobierno, una región digital. La vocación o el espíritu de Vive Digital Regional se parte de la base de una cofinanciación y una coordinación entre las regiones y el gobierno central, donde cada uno aporta y donde logramos que puedan ser autosostenibles estos proyectos, con un beneficio, con un único propósito, disminuir la brecha digital, aumentar la productividad, combatir la desigualdad y el desempleo en nuestro país. Debido a la dispersión geográfica que nosotros tenemos, estamos obligados a hacer uso de las tecnologías de la información. Va a ser una gran herramienta. Porque tenemos que estar conectados con la modernidad en materia de tecnología de la comunicación y la información y de esa manera poder enfrentar fenómenos sociales como la pobreza, como el desempleo, como la producción y la competitividad. Durante el seminario Escuela de Alto Gobierno en TIC, el ministro invitó a los mandatarios a crear secretarías TIC con el fin de que la tecnología se consolide como una efectiva herramienta para el desarrollo de las regiones. Les invito a que exploren en su administración, tener a alguien de muy alto nivel, de crear estas secretarías TIC porque, como ustedes se han dado cuenta, a través de la tecnología logramos los objetivos que todos tenemos. Reducir la pobreza, generar empleo y mejorar nuestra productividad. Muchísimas gracias. Vamos a acoger la idea del ministro de tener un funcionario de alto nivel, sea secretario, una gerencia, una agencia que permita la aplicación de las TIC en todos los niveles porque eso no está sustituido únicamente a un tema sino por el contrario es transversal a todos, así lo tenemos en nuestro programa de gobierno y así quedará en el plan de desarrollo. Gracias.